Desde que estaba muy pequeña De la casa a la escuela para tener futuro Y conforme pasaba el tiempo Esta se iba perdiendo en rincones oscuros Ahora mañana trabajar Otro día igual a todos los demás Justamente ahora que estoy ¿Dónde y con quién quiero estar? No sé si existe el infierno o el cielo Ni quien me garantiza si yo vivo o muero Yo tengo hoy Y te tengo hoy No sé si puede ir mañana al trabajo Desvelado a tu lado, me importa un carajo Te tengo hoy Y te tengo hoy Voy a dejar de pensar tanto y de guardar para el reto lo que me gusta tanto Voy hasta verme más presente Y que habla la gente que al fin no me mantiene Ya no quiero lo material Y de pronto todo es tan superficial Justamente ahora que estoy No sé si existe el infierno o el cielo No sé si existe el infierno o el cielo Vivo o el cielo No sé si puede ir mañana al trabajo Yo tengo hoy Y te tengo Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Y te tengo Y te tengo